Voy a pintar las paredes Escrito tu nombre mi amor, para que sepas que te quiero de verdad Tus locas son como un cielo todo azul todo amor Tu boca es tan dulce como miel Paredes feas al escribir tu nombre se llenarán De lindas flores tan lindas como vos Voy a pintar las paredes Escrito tu nombre mi amor, para que sepas que te quiero de verdad Tus locas son como un cielo todo azul todo amor Tu boca es tan dulce como miel Paredes feas al escribir tu nombre se llenarán De lindas flores tan lindas como vos Paredes feas al escribir tu nombre se llenarán De lindas flores tan lindas como vos Voy a pintar, voy a pintar, voy a pintar Voy a pintar con tu nombre mi amor Voy a pintar, voy a pintar, voy a pintar Voy a pintar con tu nombre mi amor Voy a pintar, 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 voy